Tengo ganas De llorar Lo que tú me abraces Tengo ganas de decirte Que no soy tan fuerte Que soy un cobarde Que el orgullo me levanta Pero me aleja de ti Este pobre corazón amor Solo vive para amarte Mi novia hace mal Lo sé Es un remedio viejo pa'l olvido Con eso se curaron mis amigos Al menos eso me hicieron creer El vino me hace mal Lo sé Lo sé De alguna forma es también mi castigo Porque cuando ya me echo más de tres La neta solo quiero estar contigo El vino me hace mal Lo sé De mi amor El vino me hace mal Lo sé De alguna forma es también mi castigo Porque cuando ya me echo más de tres La neta solo quiero estar contigo La neta solo quiero estar contigo La neta solo La neta solo La neta solo Lo sé De alguna forma es también mi castigo